La incertidumbre electoral y la exacerbación de las posturas opuestas han creado un clima de hostilidad, de insulto, de acoso y hostigamiento en nuestro país que no solamente tiene lugar en la esfera pública, sino también en la vida familiar y en las relaciones interpersonales. Por eso no sorprende que un gremio como el de los antropólogos haya creído necesario publicar un comunicado sobre esta materia, lo cual es tanto más resaltable que es un gremio que en raras oportunidades había tomado la palabra sobre actividades o hechos de relevancia política. Por eso hemos invitado al señor Gerardo Castillo, que es el director de antropología de la Universidad Católica. Queremos que nos explique por qué este comunicado y qué es lo que le parece importante que la opinión pública sepa sobre nuestro comportamiento. Por eso, antropólogos, ¿no?, los que estudian al hombre, al antropos, que sepa la opinión pública, las condiciones que nos afectan, que nos llevan a conducirnos de una manera que no sería igual, en condiciones de menor tensión. Señor Castillo, muy buenos días. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Es realmente un gusto poder conversar sobre temas tan urgentes y les agradezco la gentileza de esta entrevista. Como bien sabido, estamos tal vez en uno de los periodos más tensos de nuestra historia republicana. No solo por las elecciones, que ya de por sí es siempre un tema cíclico de oposición, de polarización, de intereses, sino también porque estamos en una de las crisis sanitarias, económicas y sociales más crudas de toda la historia republicana. Y no es poca cosa. Y dentro de ello, y resulta tristemente paradójico, a puertas de estar en el bicentenario de nuestra celebración como nación, se hace evidente estas inadmisibles formas de expresarnos, y no solo una forma de expresión, o sea, no solamente una broma, que reflejan lo fracturado que estamos como nación. Nuestro pronunciamiento no es un pronunciamiento de posicionamiento político, es un pronunciamiento partidario, en un sentido todo es político, que tiene que ver con relaciones de poder, pero no es un pronunciamiento partidario. Es un pronunciamiento a dejar de expresarnos a través de un lenguaje de odio, a dejar de utilizar el lenguaje racista, que lo que utiliza son estereotipos acerca de nuestros comportamientos siguiendo cuestiones del lugar de origen y de etnicidad para descalificar crudamente al otro. Al otro que generalmente va a recurrir hacia poblaciones generalmente históricamente, además, menos favorecidas, como son poblaciones indígenas, poblaciones rurales, poblaciones de menor estrés económico. Eso es lo que hemos tratado de pronunciarnos. Señor Castillo, muy buenos días. ¿Y cómo nos curamos de esto? Porque el clasismo y el racismo del que hemos sido testigos en los últimos días ha sido realmente muy doloroso. Sabemos que somos un país clasista, que es donde hay muchísimo racismo, lo vemos en expresiones cotidianas. Creo que una de las últimas expresiones ha sido un chat que ha estado circulando por ahí entre amigos, todos ellos blancos, por supuesto, de una posición bastante privilegiada, en donde dicen cosas realmente irreproducibles y es realmente doloroso. ¿Cómo nos curamos de eso? ¿O estamos viendo cómo en otros países, por ejemplo, en Europa hay supremacistas blancos y eso también genera movimientos políticos? ¿Hacia eso estamos yendo o hay punto de retorno? Esa es una excelente pregunta. Creo que aparte del centro fundamental del tema y del problema, evidentemente no hay una respuesta única ni fácil, no hay una bala de plata. que pueda resolver esto fácilmente. Empezando por lo segundo que usted ha mencionado, que me parece importantísimo. No somos una isla. Definitivamente también hay tendencias globales que apuntan hacia ciertas direcciones. Y lo podemos ver en el Brasil, Europa definitivamente, en los Estados Unidos, tal vez en Colombia mismo. En parte, pero no quiero achatar todas las realidades, en parte también globalmente estamos viendo una fortísima reacción ante estos procesos de globalización que han creado muchísimas ventajas. Han acelerado comercio, por ejemplo, entre diferentes naciones y países, pero también han creado una serie de exclusiones. Y entonces, en ese contexto, uno de los elementos es que ese otro extranjero diferente es el chivo expiatorio. Entonces lo vemos en movimientos supremacistas en Europa, también la reacción en algunos sectores de los Estados Unidos, y definitivamente también en el Perú. En el Perú se empieza a tener unos matices complicados, porque si bien reconocemos que somos una sociedad que avanza a tropicones, pero avanzamos a cierta consolidación, no habían aparecido en escena política tan claramente grupos que reclamen cierto supremacismo. ¿Cómo curarnos? Eso es más complicado y más largo aliento, pero no hay que abandonarnos. No hay que abandonar para nada esa idea. Yo creo que el punto fundamental, voy a partir de una idea simple, y sobre eso ya se pueden establecer políticas públicas. Uno lo que más tiene es a lo desconocido. Entonces, cuando son supuestos otros, porque son diferentes, no es que sea un único otro. Somos complejos, somos diversos. Cuando nos empezamos a conocer más, cuando se eliminan ciertas barreras, no son físicas, estoy hablando, sino de interacción, cuando nos empecemos entonces a relacionar como iguales, a reconocernos en esas diferencias. De acuerdo. Carlos Villarreal creo que tenía una pregunta. Por eso la educación, solo el chiquito, la educación es fundamental. Sí, por favor. Una educación pública es que nos una, que es fundamental. Disculpen. Sí. Señor Castillo, buenos días. Hay dos conceptos que hemos escuchado con frecuencia, sobre todo en esta segunda vuelta electoral, que estamos en una especie de lucha, o de competencia, o guerra de clases. Y en segundo lugar, que este voto es un voto de protesta ante la situación actual que estamos viviendo. ¿Por qué cree usted que estos conceptos, estas ideas, sean, entre comillas, instalados en nuestra población? ¿Qué es lo que ha llevado, o qué factores han influido para que este sentimiento, estas ideas, queden cimentadas en la sociedad? Es, nuevamente, es una de esas preguntas que recorre, digamos, su respuesta o su interrogante recorre buena parte de la vida peruana. Yo creo que se han acelerado ciertos procesos, pero no debemos considerarlo como algo único. Si uno examina el debate que recorre la vida republicana, para llamarlo en términos, por ejemplo, de José María Arguera, pero uno va a encontrar a Zoydán, a Yanismo, es el problema del mundo. Es el sentido de que somos una sociedad dividida. ¿No? Y José María Arguera también lo trabaja, ¿no? De una manera fabulosa, desde sus modelas. Jorge Basagre, ¿no?, cuando habla de José Luis. Sí, hay una larga tradición intelectual sobre ese tema. El tiempo corre, por eso quisiera preguntarle algo. Que quede claro que los supremacismos que usted dice pueden producirse al interior de las mismas familias ideológicas. Por ejemplo, hemos visto al señor Vladimir Serrón denigrar a lo que él llama a la izquierda limeña. Habida cuenta de que en Lima ha ganado Keiko Fujimori, mientras que en la Sierra Perú Libre. O sea que al interior mismo de la izquierda estamos, además de que había tenido manifestaciones xenofóbicas en Junín. De manera que no es el supremacismo como Estados Unidos de comunidades cénicas diferentes, ¿no? Exactamente. Ahí hay dos temas muy breves. Es que el tiempo corre... Tenemos 30 segundos. 30 segundos. Muy breve. Exacto. Cuando se polariza tanto, se instalan entonces fácilmente un lenguaje de odio. Y lo hemos visto en las elecciones. El centro se ha anulado. Entonces, primero, nuestra invocación es, al margen de nuestra posición política, no recurrir a esa remigración a través de este metipos. Y segundo, que estos racismos no se dan sobre un vacío. Se dan sobre un vacío, se dan sobre una construcción de inequidad. Entonces, eso hay que eliminar y preservar. Hace 60 años que José María Arguegas escribió esta magnífica novela, Todas las Sangres, yo creo que en este bicentenario es magnífico reflexionar, urgente, ¿no? Magnífico, urgente reflexionar sobre ello. Y empezar a cumplir la promesa de reconocernos en la vida. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Castillo. Y gracias también por el comunicado que han impulsado los antropólogos para que nos comprendamos a nosotros mismos y nuestra tendencia al odio y a la exclusión. Muchas gracias y buenos días.